¿Cómo se siente usted en este sentido? Sefeiní pero todo esto se resuelve si dices en donde está el cadáver de Kirillito, ¿Por qué te has negado a decirlo? Yo te he negado a Schirillito a no pegarle una autoridad Pero si dices en donde está el cadáver, hay mismo todo lo que la resuelve Pero ellos le ponen a usted como la mala de la película, como quien no quiere que está ocultando alguna información Y aseguran que realmente no hubo una muerte sino una fuga, donde haya autoridades involucradas Gracias por ver el video.